Carbón y energía eléctrica en la Argentina Carbón y energía eléctrica en la Argentina Hoy vamos a hablar sobre el carbón argentino un componente de la riqueza mineral de nuestro país que interviene en la generación eléctrica Desarrollaremos la nota en más de una columna En 1877, Francisco Moreno con la colaboración del capitán Carlos María Moyano emprendieron el viaje aguas arriba del río Santa Cruz descubriendo el lago que denominaron Argentino En las cercanías de ese lago se produce el primer descubrimiento documentado de carbón en Santa Cruz En el año 1936, la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales exploró una extensa área de la parte austral de Santa Cruz que comprendía el yacimiento de río turbio Durante la crisis de combustible provocada por la Segunda Guerra Mundial este yacimiento llegó a ser explotado de manera parcial con el nombre Mina La Criolla En el año 1942, técnicos de la División Carbón Mineral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales descubrieron mantos de carbón Al finalizar el año 1942 la División Carbón Mineral de YPF se constituyó en río turbio comenzando la actividad en febrero de 1943 El Gobierno Nacional reglamentó el Estatuto Orgánico de la Dirección Nacional de Energía el 20 de septiembre de 1945 Esa dependencia y la Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales hacen posible, en 1946, organizar la actividad carbonífera En 1952 y con la extracción en marcha el núcleo minero ubicado en Santa Cruz se había convertido en un asentamiento industrial con ramal ferroviario propio de más de 280 kilómetros que hacía posible sacar el carbón vía marítima por el Atlántico Se trató de uno de los yacimientos de carbón más importantes de América del Sur con reserva calculada el 300 años y que actualmente posee una estructura de minas en esquema horizontal con carbón de calidad A esto le añadió con el transcurso de los años una planta depuradora para mejorar aún más dicha calidad y ponerle mayor valor al producto Luego de 78 años el trabajo sobre ese yacimiento generó el desarrollo del río turbio y 28 de noviembre poblaciones integrantes de un departamento de Santa Cruz en el que residen 131.000 habitantes según estimaciones de INDEC para 2020 A lo largo de esos años el proyecto minero incorporó el proyecto de producción de energía eléctrica mediante la continuidad de la actividad extractiva y la construcción en boca de mina de una usina alimentada a carbón con capacidad para proveer energía eléctrica al sistema interconectado nacional Ese proyecto estratégico se fue conformando con la intervención del gobierno nacional a partir de 2003 y estuvo próximo a completarse en 2015 ¿Qué había hecho el gobierno nacional para que el carbón del río turbio no solo fuera una actividad minera sino parte del sistema de energía eléctrica? Preparó el yacimiento minero con nuevas tecnologías e infraestructuras y levantó una super usina la central termoeléctrica puesta en boca de mina diseñada para utilizar tecnologías limpias de carbón de sistema modular y bajo combustión en lecho fluido Esa tecnología permite usar una amplia gama de combustibles con mayor aprovechamiento de los mismos y baja o mínima contaminación La super usina en boca de mina con capacidad para generar 240 megavatios y en condiciones de comenzar a funcionar a principios de 2016 fue anulada por Macri Esteban Rebolledo en nota titulada Arrojemos carbón a los incrédulos publicada el 26 de junio del 2020 en el portal del Observatorio de la Energía Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo o ETEC recuerda que el resultado electoral negativo que estuvo Macri en la provincia de Santa Cruz y en los pueblos de la cuenca carbón quedó plasmado en su expresión que tengan suerte dicha en un encuentro casual con las autoridades políticas de la cuenca carbonífera en los patios de la Casa Rosada Los representantes del proyecto minero eléctrico habían ido a la casa del presidente para reunirse con el entonces jefe de gabinete Marcos Peña Brown con la finalidad de informarse sobre qué haría el gobierno con el esquema que quedaba en preparación y en buena parte funcionando en río turbio la información recibida fue que tengan suerte el gobierno de Mauricio Macri no solo no supo cómo llevar adelante el esquema heredado lo más grave informa Rebolledo es que simplemente no le importó el 13 de octubre de 2017 el entonces ministro de energía de la nación Aranguren en campaña por la selección legislativa visitó la cuenca carbonífera y el predio donde se abandonó la construcción de la usina de 240 megavatios allí dejó bien expresados cuatro puntos fundamentales primero el proyecto carboeléctrico estaba en las antípodas del proyecto de Cambiemos segundo a lo sumo aspirarían a dejar el esquema de la usina como fue abandonada generando energía solo con un módulo cosa clara el autor de la nota que tampoco hicieron no iban a propiciar un esquema carboeléctrico siendo que la empresa minera tendría una figura jurídica y la usina estaría bajo otra y cuarto tras las elecciones flexibilizarían a los trabajadores como lo habían hecho en el yacimiento de petróleo de Vaca Muerta en Neuquén a excepción de poner en funcionamiento al menos un módulo en 12 meses con el resto de los puntos cumplieron al pie de la letra dice Rebolledo quedó claro que el proyecto de la usina estaba en las antípodas de Cambiemos y tras las elecciones el 31 de octubre de 2017 Macri emitió el decreto 882 creando integración energética argentina sociedad anónima una figura de fusión y concentración de todo el esquema energético nacional obviamente para ponerlo en oferta en este esquema el proyecto de la usina de Río Turbio quedó sujeto a enajenación en caso de que apareciera un interesado del sector privado los trabajadores sufrieron la amenaza de la flexibilización en la próxima columna seguiremos con los resultados que dejó el paso del macrismo de yacimientos carbóníferos de Río Turbio y la recuperación posterior de la mina y su gran usina Buenas tardes compañeros de Obligados a Volver soy José Corredoira y vengo como siempre a ustedes con la columna de Informe Brasil que en esta oportunidad vamos a vincularla un poco a lo sucedido en Perú con el triunfo de Castillo insinuado a lo largo de la semana y confirmado durante el fin de semana pasado yendo a Brasil les quiero comentar un par de eventos preocupantes que nos dan una idea de la dimensión que ha adquirido la antipolítica un evento fue una motocicliada o sea los tipos iban subidos a sus motos el primero era Bolsonaro con su casco y recorriendo Río de Janeiro que es el bastión de sus milicias y dedicando la motocicliada a Dios bueno este fue uno de los eventos el otro se refiere a un arribo que hizo él a un avión se subió y se metió en el sector de los pasajeros y allí se suscitaron dos gritos uno es el de uno fue el de mito le decían Bolsonaro mito lo asociaban a esa palabra y el otro grito era de fuera Bolsonaro eran un extremo y otro extremo del del arco de opinantes dentro de la cabina lo preocupante es lo del mito realmente hay una asociación entre Bolsonaro y la antipolítica o la locura y esto es lo que preocupa a la prensa que mayoritariamente está en contra de él ya no no goza de ningún tipo de apoyo de parte de la prensa a no ser de los periódicos que tengan que ver con los evangelistas pentecostales yo quisiera aquí decirles que esta prensa si bien lo titula a Bolsonaro de loco también a Castillo le endilga el calificativo de comunista o sea esta prensa es la representación digamos de la derecha pretendidamente ilustrada del Brasil que preferiría de presidente a Doria que es el gobernador del estado de San Pablo y no quiere ni a Bolsonaro ni a Lula creo que en definitiva se va a inclinar por apoyar a Lula porque los años de gobierno de Lula fueron los de mayor progreso económico para todo Brasil vinculo este tema de Castillo comunista que es el calificativo que como les decía le endilga la prensa al hecho de que lo que se ha generado en Perú ustedes habrán visto en los mapas que de los lugares de votación donde mayormente ganó en el interior en la selva en la montaña y la derecha ganó en Lima Lima que fue construida sobre un valle y que hoy gran parte es un desierto Lima que fue gobernada siempre por la derecha bueno fue a lo largo de los años y también de los siglos desertificándose hoy en día en Perú el 70% de las cuencas hidrográficas son de aguas contaminadas ya sea por los residuos sólidos urbanos por las aguas hervidas o por las actividades extractivas y el odio hacia Castillo es que él representa lo ancestral y yo creo que allí en lo ancestral está realmente la fuerza de la transformación recuperar la economía solidaria la economía circular la economía cooperativa es allí donde se encuentra la posibilidad de transformar Perú yendo hacia lo que son las tradiciones ancestrales de Perú rompiendo la linealidad de la economía de las cadenas de producción de las cadenas de distribución creo que ese espíritu cooperativo y solidario es el que puede salvar al Perú porque Castillo para mantenerse en poder por lo menos en el corto plazo creo que va a tener que seguir las dos reglas que siguió Néstor que fue superávit fiscal y superávit también en la balanza comercial va a tratar de respetar eso para que no lo voltee y simultáneamente puede generar una revolución silenciosa mediante el regreso hacia las costumbres ancestrales que son las únicas que van a poder transformar realmente al Perú porque el Perú hoy está devastado como decía 70% de los ríos están contaminados y la fuente de sus divisas son las actividades extractivas que no es como usted ya sabe un recurso renovable y me gustaría finalizar hoy leyendo en una publicación que realizamos en nuestro grupo de obligados a volver que dice así en tiempos de desesperanza e incertidumbre es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros es una frase de Pichón Riviere que reprodujo una compañera en nuestra página de Facebook bueno hasta la próxima queridos oyentes un abrazo a todos buenas tardes oyentes compañeros compañeras Norberto amigo desde ya muchas gracias por la invitación es un placer volver a participar en la en la columna del movimiento estudiantil del programa que bueno nos hemos encontrado ya desde el año pasado ante la en la situación de la pandemia hemos tenido que readaptarnos y readecuar nuestra militancia y nuestro despliegue por suerte hay que destacar que las universidades han se han comprometido con la la continuidad académica que eso es sustancial todo de manera virtual se ha podido continuar con la con las cursadas con un gran esfuerzo por parte de la de las universidades y también de los docentes cabe destacar que ningún docente fue formado para educar a todo de manera virtual y hemos visto grandes grandes iniciativas para para hacer más amena la la cursada de nuestros compañeros que imagínense las personas y los estudiantes que arrancan el primer año que sea todo virtual recién salidos de la escuela algunos otros que vuelven a estudiar después de hace un tiempo y encontrarse con este formato nuevo fue un cambio abrupto donde también sale a colación discusiones en términos de la de la educación virtual educación a distancia discusiones que van en armonía también con con la discusión del teletrabajo de cómo cómo se viene las nuevas la adaptación a las nuevas tecnologías y los buenos usos que se le pueden dar como a la vez también las las desventajas que que estas conllevan está claro que las formas van a ir cambiando pero nosotros cuando hablamos de la necesidad de una reforma estructural en materia de educación no importa tanto las formas o usar un poco más o menos la tecnología sino lo neurálgico es los contenidos y la concepción europeísta que tenemos occidental de toda nuestra de nuestros contenidos no no hace falta aclarar cuán poco se ve de pensamiento nacional en las universidades pero bueno saliendo de eso que también son discusiones que me gusta mencionarlas que se vienen dando en el momento estudiantil que afloran en estos momentos es importante que que bueno nos hemos encontrado con con toda esta situación tuvimos que volcar a la militancia y a los compañeros que todos los días participan en la universidad a una militancia mucho más territorial obviamente para asistir a nuestro pueblo ante semejante crisis que estamos atravesando el año pasado el momento más crítico tuvimos que salir del minuto cero a bueno a contener a contener con las ollas a acercar a los barrios con las clases de apoyo de los más de los chicos y hubo un montón ante los cambios abruptos de cruzar de un día para el otro de manera virtual para chicos escolares hubo tres ámbitos en los que pudimos desenvolver la militancia territorial uno en el campo de la salud y la prevención en la cuestión de tanto de repartir material elementos de limpieza barbijos etcétera después la contención educativa y las clases de apoyo en los barrios para todo el cambio abrupto de la plataforma a la plataforma virtual una adaptación muy fuerte y que además no todos los chicos cuentan con un dispositivo propio en las casas fue toda una serie de complicaciones que toda nuestra fuerza militante partiendo de las organizaciones políticas que cuentan con despliegue territorial y con también armados universitarios se pudieron encasillar en este trabajo y en tercera instancia de la agenda que se estuvo manejando en la pandemia más en la en la primera parte la cuestión de los alimentos la crisis que hubo que por suerte fue mermando gracias a la tarjeta alimentaria y distintas políticas que el gobierno llevó adelante ante la la brutal crisis económica después obviamente hay también honrosos casos como el de nuestra universidad o la universidad de San Martín donde han puesto todos los recursos y todo el capital humano en asistir en la pandemia por ejemplo en nuestro caso con estudiantes de edición industrial y con la ayuda de la universidad hemos hecho máscaras para repartir en los hospitales en el momento en que no había insumos ni hablar lo de la universidad de San Martín y lo del surequino digo cuántas hay muchos de estos casos de las universidades asistiendo a nuestro pueblo que es la misión que tiene la universidad para nosotros que estamos convencidos el rol social que tiene activo la universidad en resolver los problemas que aquejan a nuestro pueblo desde el campo material del campo social del campo cultural del filosófico digo tiene la universidad esa misión forma cuadros para que podamos resolver los problemas que verdaderamente aquejan a nuestro pueblo y hubo casos como estas universidades que mencionaba que supieron ser y dar el ejemplo después obviamente también se viene discutiendo muchas cosas que se fueron mermando producto de bueno ante la semejante crisis como una ley de educación superior se retrotrajo esa discusión que es es necesario una nueva ley pero como decía antes lo importante va a ser en estos casos una reforma estructural en los contenidos mucho más que en la forma ¿no? después también obviamente se viene la discusión de la fuga ¿no? también está la la cuestión que es importante que es importante destacar que es las elecciones en las universidades ¿no? hubo universidades que tuvieron elecciones institucionales obviamente por finales de mandatos y demás y para la correcto el correcto funcionamiento de la institución llevan adelante procesos electorales de materia presencial y virtual combinado distintas distintas formas pero viene la cuota pendiente de las elecciones gremiales que en nuestra línea en nuestra concepción hasta que no haya estudiantes en las aulas elecciones gremiales no se van a poder llevar adelante así que bueno un poco esta es la agenda lo que se viene trabajando en el movimiento estudiantil y las nuevas que andan circulando espero que sea una información útil que pueda aportar y llevar claridad así les mando un fuerte abrazo a seguir cuidándonos a seguir trabajando que como decía Cristina ayer con Axel con las vacunas y con todo nuestro pueblo vacunado vamos a poder volver a ser felices así que a seguir trabajando a cuidarnos que de esta vamos a salir y a a transformar definitivamente la Argentina y a profundizar este gobierno peronista un fuerte abrazo compañeros la Argentina la Argentina la Argentina y la Argentina Existete esto Cuba se va a compartir en el primer país de Latinoamérica en desarrollar su propia vacuna contra el coronavirus y no solo hay una sino que hay cinco en un estadio de desarrollo recontra avanzado se trata de la Soberana 1 la Soberana 2 la Soberana Plus la Adala y la Mampisa que en sí no tiene la particularidad de que se va a poder aplicar con un spray nasal hay una vacuna en mi tierra hermana es de todo el pueblo es la Soberana además tiene varias diferencias con el resto de las vacunas que hoy están disponibles en todo el mundo escucha la diferencia de otro tipo de vacunas como las de ARN mensajero que son la de Spicer o Moderna o las de electores virales como la AstraZeneca la Sputnik o la de Johnson & Johnson estas vacunas de Cuba utilizan sus unidades proteicas es decir que se fabrican con partes específicas del virus y mediante la inauguración de pequeños fragmentos inocuos de la proteína se consiguen los anticuerpos es el mismo método que se utilizan de vacunas contra la hepatitis o contra la diabetes Soberana 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 no nos ha quedado de decir salud vacuna que produce a través de técnicas de ingeniería genética ese es el orgullo de nuestros médicos y de nuestro centro de investigación ¡Gracias! Se nos está terminando el programa Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte Por su trabajo que nos permite salir al aire A todos los oyentes Por su atención Especialmente a los que ponen me gusta En nuestras páginas de Facebook Antes de despedirnos Les recordamos que Obligados a volver Ahora se transmite Todos los miércoles Y todos los sábados Siempre a las 18 horas Por nuestra página en Facebook Obligados a volver Programa Radial Les esperamos entonces el próximo sábado A las 18 aquí En nuestra página en Facebook Obligados a volver Programa Radial Este fue otro programa de Obligados a volver Acompañándoles en sus casas Desde la década une De las que hacemos este programa Cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional En la lucha contra la pandemia Volvimos Pero estamos obligados A seguir militando Porque la patria Sigue estando en peligro Ya que la derecha reaccionaria Que no acepta que fue derrotada En las urnas Acecha sin disimulo Para desgastar y combatir A nuestro gobierno Elegido por el pueblo Por eso Continuaremos con nuestra tarea Siguiendo el legado Del Libertador San Martín Cuando la patria está en peligro Todo está permitido Excepto No defenderla Recordando y reivindicando Nuestras consignas fundacionales Lealtad a Perón Cristina Conducción La patria está en peligro La patria está en peligro La patria está en peligro Dejaba Intercuta La patria está en peligro En la cannotion Nefes Entonces hace Gor ib Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.